¡Suscríbete al canal! Vamos a contarles el día de hoy, salga con buena energía, con buena actitud, hay que tener paciencia con el tráfico navideño. Sí, ya se está congestionando la ciudad a toda hora, así que hay que salir con tiempo. Paciencia, con tranquilidad, desayune rico, póngale toda la buena energía, viva un día a la vez y preparémonos evidentemente para que estas horas sean gratas. Vamos a contarles, vamos a tener dos horas por delante para acompañarles. De aquí iniciamos. Les contamos que un accidente de tránsito se registró en la ruta Pedro Moncayo producto del volcamiento del automotor. Su conductor murió. A escasas horas del amanecer, un hombre que conducía un automotor habría caído hasta el fondo de una quebrada. El accidente sucedió en la ruta Pedro Moncayo. A las cuatro y cuarto aproximadamente de la madrugada, la central de emergencia del cuerpo de bomberos recibe una llamada sobre el volcamiento de un vehículo de carga, una volqueta. Cuando los cuerpos de socorro llegaron al auxilio, se constató que la persona que iba al interior del vehículo falleció. Se despacha una unidad de una autobomba y una unidad de rescate con 10 efectivos. Al llegar a la escena se constata el fallecimiento del chofer del vehículo, el mismo que queda atrapado dentro de la cabina, por lo que se procede a realizar las tareas de explicación. Y mientras se realizaban estos trabajos, los familiares del accidentado llegaban al lugar. El dolor se podía observar en cada una de sus acciones. Todavía no podían creer que su ser querido ya no estaba con ellos. Una primera hipótesis es que el conductor perdió pista en el kilómetro 25 de la Panamericana, antes de llegar al río Pisque. El vehículo venía desde el sector de Pedro Moncayo hacia el sector de Guayabamba, por lo que en la curva pierde pista y cae aproximadamente 150 metros en la quebrada. Desconocemos los motivos o las causas por las cuales la persona pierde pista. Con 33 años de edad, quien maniobraba este medio de transporte cerró sus ojos para siempre. Su cadáver fue trasladado a Pedro Moncayo, lugar donde era originario. Informó Javier Rosero. Son las 6.57 de la mañana, 5.57 de allá en Galápagos. Tiempo de contarles que en el sector de Quito Tenis, aquí en la ciudad de Quito, la policía realizó el levantamiento de un cadáver en estado de putrefacción. La DINASET indicó que el cuerpo presentaba huellas de violencia. Le contamos. El mal olor que salía del segundo piso del edificio obligó a los vecinos a pedir ayuda a la policía para verificar el misterio que escondían las paredes del departamento. Personal preventivo llegó al auxilio cuando ingresó, confirmó que el olor nauseabundo era producido por el cuerpo de una persona de sexo masculino. Varios días, incluso hablaríamos de varias semanas de la muerte de esta persona. Está ya el cuerpo en descomposición, está en un avanzado estado de descomposición. Fue necesario la presencia de agentes de la DINASET y criminalística para realizar el levantamiento del cadáver. La víctima, un hombre de más o menos 30 años de edad, cuyo cuerpo presentaba varias heridas de arma blanca. Se ha podido determinar que tenemos la presencia de heridas de arma punzocortante, sobre todo en el tórax de la víctima. Aparentemente, las paredes y muebles del departamento fueron los únicos testigos de lo que sucedió al interior del inmueble. La víctima habría sido asesinada hace varios días. Él o los responsables abandonaron la escena, dejando en el ambiente un manto de misterio y soledad. Al oxizo como que nadie llegó a visitarlo y tampoco lo buscaban. La policía no tenía denuncia de su desaparición. Vamos a esperar la delegación fiscal, toda vez que no existe flagrancia al momento, e iniciaremos inmediatamente con las investigaciones, una vez así lo exponga Fiscalía. Esperan que las cámaras del edificio ayuden a descifrar qué sucedió con quién estaba el difunto en el departamento que arrendaba, para saber por qué lo asesinaron. En Quito informó Iván Casamen. Y en Guayaquil, un video captó a un adulto mayor golpeando a un sujeto que, según la policía, minutos antes había intentado robarle. No hay detenidos en este caso, pero el agredido registra antecedentes delictivos. En este video captado por celular, se observa a un adulto mayor golpear a un hombre con un palo, en el sector de la 29 y Maldonado, al suroeste de Guayaquil. ¿Por qué se dio la agresión? Se lo consultamos a los moradores del sector. Estaba en un hospital, pasa un policía y lo ayuda. Este chico le estaba pidiendo plata al señor, que en este caso fue la víctima. El señor no accedió a darle lo que le pidió el joven que es consumidor, entonces el señor lo insultó, cosa que al chico no le gustó y se le lanzó encima. Entonces aquí el señor vino y del coraje, de la frustración le pegó. Y la gente aquí, la gente que han comentado, nos calumnia que somos alcahuetes porque estamos defendiendo a una persona que viene robando y roba todos los días, pero en este caso no. La policía investiga este caso. El agredido le ha querido robar a una persona, a un adulto mayor. El policía ha estado pasando por aquí y por defenderle a la persona de la tercera edad lo que se dan estos hechos. El policía indica que no hubo detenidos. Ustedes saben que para detener a una persona se necesitan primero las evidencias y el denunciante. Entonces ese día no hubo denunciante, no existen evidencias de que ha existido un posible robo, no está el victimario aquí. Entonces si ahora quieren poner acciones legales ya después de los tres días que ha pasado este evento, pues irán a investigaciones y la autoridad competente será quien determine a qué persona detener. Igual ustedes tienen conocimiento que en caso de que nosotros agredamos o cualquier otra persona agreda, están violando sus derechos. Entonces podría ir hasta detenida a la persona que le agredió, ¿no? Entonces en vez de ser perjudicado pasará a ser ya un victimario. El agredido registra antecedentes delictivos. Tiene dos detenciones por robo en el 2014 y en el 2015. Y que se investigará al agente policial que presenció lo ocurrido. Nosotros como policía tenemos que respetar los derechos humanos de todas las personas. No podemos nosotros agredir a ninguna persona, sea esta delincuente o no, no se puede agredir. Lo que se tiene que hacer es llamar inmediatamente al EQ911 y que asistan las unidades del patrullaje acá y procedan a la detención de las dos personas en este caso para llevarla ante la autoridad competente. Informó Rosalena Vascones. Es tiempo de contarles que detienen a cuatro sospechosos de saltar y posteriormente dispararle a una mujer cuando realizaba compras con su esposo en el cantón Pedro Carbo, provincia de Guayas. El jefe del distrito indicó que uno de los vinculadores es miembro de la Armada Nacional. La mujer está asilada en una casa de asistencia. Veamos. Son los sospechosos de asaltar a una pareja de esposos en Pedro Carbo, provincia de Guayas. Los cuatro implicados fueron trasladados hasta la unidad judicial multicompetente de ese cantón. Se los investiga por el robo perpetrado cuando las víctimas salieron a comprar medicinas. Ahí los interceptaron. Tres sujetos se bajaron de un taxi. A la mujer le propinaron un disparo. Uno de ellos al que manejaba el taxi es un marino que estaba manejando el servicio activo se encuentra. El proyectil se alojó en el estómago de la fémina, por lo que fue intervenida en Guayaquil, donde permanece asilada en una casa de salud con pronóstico reservado. Le habían quitado al esposo de la víctima 200 dólares y pretendían quitarle los teléfonos y algo más. O pusieron resistencia y dos delincuentes, uno le incitó al otro, mátala, dispárala, y uno de ellos desarrajo dos, disparame fuego. Entre los detenidos está un menor de 15 años. Indagan cuál sería su función dentro de la organización delictiva. Además, en el vehículo con el que se movilizaban, encontraron un revólver, tres celulares, una tablet y 525 dólares. De los cuatro hay dos personas que tienen antecedentes. Una de ellas por tenencia de armas y la otra persona se encuentra investigada en un caso de un robo a una farmacia. Ya se realizó la audiencia de flagrancia. La madre de la afectada hace una petición a las autoridades. Para que se investigue y queremos justicia, que se haga justicia a esto, que no quede en una apunidad, informó Adriana Peralta. Dos operativos efectuados entre la policía y la fiscalía esta madrugada en Quito permitieron desarticular a dos bandas delictivas que operaban en varios sectores de la capital. 17 personas fueron detenidas para investigaciones. Aprovechaban que sus víctimas descansaban para ingresar a las viviendas forzando las chapas y robar lo que más podían. Cuando los propietarios de los domicilios despertaban, ya no encontraban muchas de sus pertenencias. Durante tres meses, la CIPROBAC junto con la fiscalía realizaron investigaciones para poder dar con el paradero de esta banda. Esta organización delictiva está conformada por 11 ciudadanos, entre hombres y mujeres. Los robos fueron reportados especialmente en el sur y centro de Quito. Mientras tanto, en otro sector de la capital, las autoridades allanaron un domicilio para detener a Alias La Flaca, quien sería la líder de una banda dedicada al robo de personas bajo la modalidad de dulces sueños. Es decir, que usaban escopolamina para adormecer a sus víctimas y arrebatarles sus pertenencias. Les ponen esta sustancia en las bebidas que suelen tomar y proceden a robarlas. Esta banda estaba conformada por seis personas, tres hombres y tres mujeres quienes tendrían antecedentes penales y operaban en zonas de bares y centros de diversión. Mientras se festejaron las fiestas de Quito, fue donde más se pudo identificar los eventos provocados por esta organización. En los allanamientos se encontraron varias evidencias, como televisores, tablets, celulares y dinero en efectivo, por lo que las autoridades solicitan a la ciudadanía que si fueron afectados por estas bandas, se acerquen a reconocer sus bienes y denunciar a los hoy detenidos. Con cámara de Carlos Torres, informó Sara Naranjo. Seguimos compartiendo las informaciones en este día miércoles. Gracias por acompañarnos. Delincuentes que asaltaron un comedor en la vía Santo Domingo Quevedo, fueron capturados por la policía usando un arma de fuego, atemorizaron a los clientes y al propietario del negocio. Veamos. La tranquila y cálida noche de pronto se vio alterada con la llegada de dos motocicletas con cuatro sujetos a bordo. Dos se bajaron y uno de ellos con arma en mano grita que es un asalto, que colaboren y entreguen las cosas de valor y el dinero. Los clientes y dueños del comedor se quedan hilados. Había el peligro de ser alcanzados por las balas. La violencia con la que se perpetran los hechos queda registrada en un video de seguridad del sector. La violenta escena no pasa del minuto, minuto que se hizo eterno para muchos. El accionar de los presuntos delincuentes quedó grabado en una cámara de seguridad. Gracias al video, agentes del bloque de búsqueda lograron identificar a los participantes. La modalidad de estos delincuentes era hacer una actividad rápida, un asalto de manera violenta, en el cual sustraerse la mayor cantidad de objetos de valor y lugares donde se maneja únicamente efectivo. Cuando salían del sitio, uno de los sospechosos va disparando sin importar que podía impactar sobre la humanidad de las personas que estaban en el lugar. En esta ocasión no les duró mucho la valentía. Agentes de la policía realizaron dos allanamientos en la ciudad de Santo Domingo, logrando capturar a dos sujetos e incautar las motocicletas y el arma que habrían utilizado en el asalto. Deja en reverde que el modus operandi es de extrema peligrosidad por el tema de la huida y la utilización del arma de fuego en contra de la ciudadanía. La captura de los sospechosos fue en flagrancia antes que se vayan a descansar. Agentes del bloque de búsqueda les cortaron el sueño y a responder por los disparos. Enquit informó Iván Casamen. Y 50 kilogramos de material explosivo fue encontrado enterrado en la zona fronteriza de San Lorenzo, en la provincia de Esmeraldas. Así lo dio a conocer la Policía Nacional, entidad que efectuó un operativo conjunto con las Fuerzas Armadas que permitió encontrar una sustancia conocida como matol. En el operativo también se decomisó dinamita con una línea de 6 metros de extensión. Según autoridades, la carga tendría un poder de destrucción como el que se utilizó en el atentado al Comando Policial de San Lorenzo en enero pasado. Y acciones de inteligencia permitieron decomisar cientos de sacos de yute que contenían material aurífero. El material minero era transportado en dos camiones que estaban por llegar a Santo Domingo de los Ágilas. Como que ya no es novedad del transporte material minero sin las guías o permisos, la novedad es que dicha actividad ilegal se ha incrementado. En esta ocasión la información fue entregada por agentes de la DGI. Sabían que desde la provincia de Imbabura, dos camiones cargados de rocas millonarias intentaban llegar hasta Portobelo. Y se verifica en su interior efectivamente la presencia de 440 sacos de material rocoso. Antes que desaparezcan en el camino, montaron un operativo en la vía Aloax Santo Domingo cuando pasaban por Ayurquín papeles. De los vehículos y conductores todo en orden, pero de lo que llevaban ningún permiso ni guía de remisión, es decir, una carga ilegal. De acuerdo a la información de Arcon, el precio o el valor que tendría las dos cargas de los dos camiones está sobrepasando el millón de dólares. Es un secreto a voces que aparentemente estaría operando toda una red dedicada a la explotación minera que las rocas salen de las minas ubicadas en la zona de Buenos Aires, provincia de Imbabura. Oro, cuarzo, plata y otros minerales más que están prohibidos por el transporte ilegal y la comercialización ilegal. Unos son los que explotan, otros los que compran y transportan. Saben el riesgo, buscan llegar con los millonarios cargamentos hasta la provincia del Oro, es decir, atraviesan el país de frontera a frontera porque las ganancias serían grandes. Estamos coordinando constantemente con ellos para evitar que se siga sacando material minero sin las respectivas autorizaciones. El transporte de material aurífero está prohibido, no hay permiso para circular con material minero, son varios los decomisos registrados en diferentes puntos del país. Están sacando ilegalmente. A pesar de los riesgos, muchos se atreven a perder o ganar en una actividad que al parecer va en incremento, en que informó Iván Casamen. Y es momento de hacer una pausa comercial, amigos televidentes, pero al retornar, la Asamblea designó a Otto Sonnenhausner como nuevo vicepresidente de la República. Y también el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Transitorio presentará ante la Fiscalía General del Estado actos de corrupción en las obras del anterior gobierno. Con estas y otras informaciones, al retornar en Televicentro, una breve pausa. La Fiscalía General del Estado En un intenso debate, la Asamblea Nacional eligió, con 94 votos a favor a Otto Sonnen-Hosner como vicepresidente de la República. La mayoría de bloques legislativos apoyaron al primero de la terna, aunque se registraron varias abstenciones en el bloque morenista. El sector correísta fue duro crítico en esta elección. A la sesión llegaron 126 legisladores. Antes de la votación, la presidenta abrió el debate y un representante de cada bancada pudo exponer su criterio en torno a la elección vicepresidencial. La propuesta de votar por el primero de la terna salió desde el morenismo. Que el economista Otto Ramón Sonnen-Hosner-Hosner sea el candidato a la vicepresidencia de la República del Ecuador. Cosa que apoyaron la gran mayoría de bloques. En Creo se decía que era necesario apoyar al primero de la terna para darle gobernabilidad al presidente. Nosotros vamos a respaldarle a Otto, no nos defraude. El Ecuador y los ecuatorianos nos merecemos un vicepresidente digno. A los ecuatorianos no nos interesa si es morenista, si es correísta, si es leal a Correa, si es leal a Moreno. Peor si es leal al poder. Que trabaje responsablemente. Que le sirva al pueblo ecuatoriano en sus más caros intereses. Lo mismo en el sector de Suma, los socialcristianos y la bancada de integración nacional es la persona adecuada por ser una persona honesta, preparada, profesional, empresario, sí, de profundas convicciones y compromiso social. Y que es un hombre que está escogiendo como alternativa el gobierno nacional que no tiene vínculos políticos con ninguna tienda política. Pero en el correísmo había molestia y críticas. Decían que la elección en la que estaba abocada la legislatura carecía de legitimidad. Criticaban al primero de la terna. Le aclaramos al país que aquí no hay unanimidad. Que los que nos decían borregos resulta que ahora terminan siendo los borregos de sus líderes. Porque antes de que los líderes les digan por quién votar ni se pronunciaban. Y ahora todos resulta que son amigos y conocidos de los miembros de la terna. Después de ocho intervenciones la votación, 94 votos afirmativos y siete abstenciones, muchas de ellas del bloque morenista, además de 27 votos negativos, todos del bloque correísta. Con esta decisión la Asamblea eligió a Otto Sonnenhausner como el tercer vicepresidente en lo que va del periodo de Lenín Moreno. Informo Javier Gallo. Y tras su elección, Otto Sonnenhausner fue posesionado oficialmente por la Asamblea. En su discurso, el nuevo segundo mandatario se comprometió a colaborar con el presidente de la República para impulsar un Ecuador de diálogo y abierto a buscar caminos para el desarrollo de nuestro país. Vamos. Una de las situaciones más complejas en la elección del nuevo vicepresidente no fueron los temas políticos. Más bien fue pronunciar su apellido. El primero, el economista Otto Ramón Sonnes Sonnes Gosley Espert. El señor Otto Sonnenhausner Espert se acerque a la sala y se le puede hacer la posesión correspondiente. Y entendiendo esto, el flamante nuevo vicepresidente hizo un pedido con broma incluida. Me presento hoy ante ustedes, ante todos. Soy Otto Sonnenhausner Espert. Pero quiero que me llamen Otto porque ya sabemos que lo del apellido no va a funcionar. Estamos seguros. Superado esto y tras ser posesionado oficialmente ante la Asamblea Nacional, Otto Sonnenhausner habló sobre sus prioridades tras ser electo. Habló de su trayectoria en el sector privado. He tenido la oportunidad desde temprana edad de trabajar en diferentes sectores. Esto me ha permitido conocer de primera mano diferentes realidades, conocer de los problemas que enfrentamos los ecuatorianos en diversos ámbitos. Se refirió a su lucha por la libertad de expresión. Aseguró que fue en medio de esa lucha donde conoció al presidente Lenín Moreno. Ambos estamos claros desde entonces en que este derecho fundamental es indispensable para crecer y vivir en democracia. Que el país debe buscar unidad para poder salir adelante ante la compleja situación que vive el Ecuador. agradeció el apoyo de todos incluso de quienes no votaron a su favor. Respeto su opinión y los invito nuevamente a todos como el que más para trabajar juntos por el Ecuador del futuro. Que llega a la función pública con gran expectativa y tras un gran sacrificio. Quiero agradecerle a mi familia por todo el apoyo brindado ante este inmenso desafío. Mi compromiso con ellos y con el país es servir y salir de este mismo pleno juntos con la cabeza en alto y seguros de haber dado nuestro mejor y mayor esfuerzo. Así, Otto Sonnenhausner se convierte en el tercer vicepresidente de la República. Asume las funciones con un gran reto y a la espera de que el presidente de la República defina qué funciones específicas va a desempeñar. Informo Javier Gallo. Y Otto Sonnenhausner se convirtió en el tercer vicepresidente posesionado en el gobierno de Lenín Moreno. En la siguiente reseña conozcamos la semblanza de este guayaquileño que llega al poder. Otto Ramón Sonnenhonder Esper es comunicador social y empresario. Queda usted constitucional y legalmente posesionado. Se convierte en la tercera persona en ocupar la vicepresidencia de la República en un año y siete meses del gobierno de Lenín Moreno. Nacido en Guayaquil el 19 de marzo de 1983 tiene 35 años de edad es descendencia alemana y libanesa. Estudió economía en la Universidad Internacional Schiller Campus de Hellenberg en Alemania. Dentro de sus actividades laborales en 1999 trabajó en las oficinas de Caritas en Alemania. En el 2002 fue miembro de Einstein Cuerpo de Proyectos Empresariales de la Universidad de Paso en el 2007 presidente de la constructora Ainarca Sociedad Anónima. A mediados de la década pasada regresó a Ecuador para ponerse al frente de la emisora de Radio Tropicana. Nuevamente como parte del resumen los avances en materia de salud y educación. Fue en el año 2006 que fundó la emisora en la ciudad de Guayaquil desde donde ejerce el periodismo y es miembro de la asociación ecuatoriana de radiodifusión la cual dirigió. Cuando fue integrante de AER defendió la libertad de expresión creada en la administración de Rafael Correa. En el 2008 fue profesor de Economía en la Facultad Emprendedor de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Otto Sonerholder es casado con Claudia Salín y es padre de Otto Ramón, Claudia Elena y Micaela. Informó Carlos Julio Gurumendi. Es tiempo de contarles que hasta la Asamblea Nacional llegó el documento con la proforma presupuestaria corregida según los legisladores de oposición aunque el gobierno ha acogido varias observaciones aún quedan temas que preocupan por ejemplo la posibilidad de eliminar los subsidios es un punto que inquieta a la Asamblea. Vamos. La proforma 2019 llegó corregida hasta la Asamblea Nacional y ya se generan las primeras reacciones. En la oposición se afirma que aunque se han acogido varias de las observaciones realizadas sigue preocupando el tema del financiamiento. Es una sobreestimación de ingresos y eso puede venir dado por varios elementos sobreestimación en el tamaño global de la economía el PIB nominal está previsto que sea de 113 mil millones nos parece que eso está sobrevencionado. Se corrigen algunos pero no son importantes porque al final de acuerdo con el Código Orgánico de las Finanzas Públicas el margen de maniobra que tiene el ministro de Economía al ejecutar el presupuesto es bastante alto. Vemos que algunas cosas sin duda son insuficientes. Que no quede en claro el tema de las concesiones pues de allí se prevé un financiamiento de mil millones de dólares. Esto solo confirma una forma que deja ver un gobierno neoliberal porque si estamos hablando de concesiones no es sino hablar de las privatizaciones de los años 80 y 90. se mantiene un ingreso fantasma de mil millones de dólares en ingresos permanentes que provendrían de concesiones que hoy no existen. Respaldan que el gobierno haya reducido de 58 a 50 dólares el precio del petróleo que esa posición es positiva también de la devolución de los recursos a las universidades. Y la disminución en la perspectiva del precio del barril de crudo sencillamente habla de que tenemos que asentar la realidad económica a la realidad internacional. Algún esfuerzo se ha hecho particularmente con la educación y con las universidades ecuatorianas. Pero el tema que preocupa en todas las bancadas es la posibilidad de eliminar los subsidios. Acá la descartan de plano. Si quieren enfrentar el tema de los subsidios de manera adecuada estos hay que enfrentarlos en su globalidad y creemos nosotros topando los subsidios que están destinados a los ricos y no bajando los subsidios que están destinados a los pobres. Aunque hay algunos que apoyan una eliminación siempre y cuando se aplique la focalización. Tenemos la obligación los ecuatorianos de apretarnos el cinturón y de que aquellos que tenemos la posibilidad de tener vehículos de cierta gama tengamos que pagar lo que corresponda y que privilegiemos de manera bien direccionada la utilización del gas doméstico. En todo caso la asamblea tiene 10 días para analizar el nuevo documento y hay la posibilidad de aprobarla o ratificarse en las observaciones. todo dependerá del alcance de los cambios incluidos por el gobierno. Informo Javier Gallo. Y el ministro de Trabajo Raúl Edesma anunció que este miércoles propondrá una reunión entre representantes de trabajadores y empleadores para analizar el aumento el salario básico unificado para el 2019. Voy a proponer el día de mañana una mesa amplia de empleo que ya ha sido también extraoficialmente aceptada por las partes a participar y en la cual vamos a desde el mes de enero vamos a convocar esta mesa por el empleo para diseñar un sistema que permita por un lado aumentar el poder adquisitivo de los trabajadores haciendo un aumento salarial sustancial importante y por el otro lado en la estructura de costos del sector privado reducir ese mismo porcentaje para que la competitividad no se vea mermada y no existe inflación para que ese aumento salarial no se traslade al costo último de los bienes y servicios que entrega el sector productivo. La eliminación de la Supercom figura como el hinchamiento mediático la responsabilidad ulterior son parte del análisis que hacen varios expertos ellos coinciden en que a pesar de los cambios que se debatirán en el pleno de la asamblea para la ley de comunicación lo que se debe procurar es democratizar la comunicación veamos la propuesta de Carlos Fueron 28 los artículos que se eliminaron en el informe para segundo debate de la ley de comunicación de ahí que fueron suprimidos los seis artículos que hablaban sobre la superintendencia de información y comunicación Supercom pero más allá de que se haya eliminado para el doctor Fernando López Catedrático de la Facultad de Comunicación de la Universidad Central hay un aspecto fundamental que debe estar presente en las reformas garantizar el derecho al ejercicio de la comunicación y eso pasa por ejemplo no solamente por el reparto del 33% sino por crear las condiciones para que las cuotas permitan el sistema de cuotas pueda ser utilizado por los actores sociales por las organizaciones sociales por el mundo académico por su parte Juan Carlos Calderón presidente de Fundamedios apunta a que hay aún muchos temas pendientes y que uno de ellos será elegir a quienes conformen el corticom una instancia que no fue eliminada es un proceso en el cual todavía está en discusión esperamos que el debate en el pleno ayude a clarificar esta conformación la reacción también al probable veto del ejecutivo también ayude la idea es mejorar en el sentido de una ley lo menos restrictiva posible el linchamiento mediático y la responsabilidad ulterior fueron también dos elementos que quedaron fuera del informe defender esta figura del linchamiento mediático es pretender defender o blindar a funcionarios corruptos creo que hay que decirlo claro si me parece que esta figura debió desaparecer y no debe aplicarse nunca bajo ninguna circunstancia los dos expertos coinciden en que se debió crear una nueva ley desde cero había que había o habría que hacer una nueva ley de comunicación si lo ideal es que no se derogue esta ley porque es un shampoo porque es una fanesca porque además no cubre las expectativas de ningún sector y crear otro cuerpo pero en la medida de lo posible tratar de mejorar lo que ya se tiene se prevé que el pleno de la asamblea nacional conozca estas reformas en segundo debate en los próximos días en Quito informó Andrea Orbe y el consejo de participación ciudadana y control social transitorio presentará ante la fiscalía general del estado casos de corrupción que envolverían a varias obras consideradas emblemáticas del anterior régimen en virtud de las atribuciones que le otorgaría la constitución es que el consejo de participación ciudadana y control social transitorio además de evaluar y designar a las autoridades durante estos ocho meses en el cargo ha realizado también investigaciones de presuntos actos de corrupción mismos que tendrían sus frutos aseguró el consejero Luis Hernández como por ejemplo la reconstrucción de Manaví después del terremoto la refinería del pacífico también las escuelas del milenio y también la deuda pública eso en esta semana la próxima semana en cambio tendremos la refinería de Esmeraldas tenemos también el tema de la deuda pública y también el aspecto de Toach Pilatón y la lo que pasó con Mandiriaco aunque no se dio mayores detalles acerca de qué tipo de actos de corrupción se habrían identificado añadió que los informes por parte de la Secretaría de Transparencia están listos para ser aprobados por parte del Pleno del Consejo de Participación remiteremos a la Fiscalía y estaremos atentos patrocinando los casos de manera que la población sepa que no solamente es la denuncia sino el seguimiento y ojalá la sanción a los culpables y ojalá el encuentro de ese dinero mal habido que está en algún lugar del mundo y eso es lo que nosotros pensamos hacer para darle el seguimiento y que sobre todo lo más importante estos casos no caigan en impunidad y es para viabilizar todas estas denuncias que se aspira a llevar adelante con premura los procesos de designación de autoridades de control definitivas señaló el consejero Pablo Dávila nosotros esperamos que para enero los procesos de designación de las autoridades incluyendo el fiscal general vayan terminando y con ellos se puedan impulsar todos los procesos de manera más ágil y eficiente en Quito informó Adriana Rojas son las 7.33 en la mañana 6.33 allá en Galápagos tiempo de contarles que casi dos semanas después de asumir sus funciones los magistrados temporales del tribunal contencioso electoral informaron que existen 134 casos sin ser resueltos miremos contra reloj trabajan los cinco jueces del tribunal contencioso electoral que durante un poco más de dos meses se quedó sin quórum para dar trámites a los procesos lo que ocasionó la acumulación de causas en este momento tenemos 134 casos pendientes de resolver y que la mayoría de estos han sido ya sorteados entre los jueces han abocado conocimiento y están justamente cumpliendo los plazos establecidos en la ley dentro de estos casos hay la urgencia de resolver los concernientes a las impugnaciones de las organizaciones y personas que aspiran a participar en las elecciones de 2019 de estos existen ocho casos de partidos políticos y de aspirantes al consejo de participación ciudadana y control social se pueda digamos resolver en el menor tiempo posible hasta el 21 de diciembre para que puedan estar habilitados a participar en las próximas elecciones el resto de las causas pendientes se tratan de quejas consultas e infracciones Joaquín Viteri presidente del organismo se muestra optimista en los resultados del tribunal contencioso electoral con los nuevos miembros estamos trabajando de una manera sumamente responsable muy coordinadamente con el consejo nacional electoral para que este proceso electoral que se avecina se refleje un proceso con transparencia con una verdadera equidad y el cumplimiento estricto de la voluntad popular informó Carolina Vazante y este martes arrancaron las audiencias orales dentro del concurso de méritos y oposición para la designación de los jueces y jueces de la corte constitucional según la comisión calificadora se podría constar con los nueve magistrados a finales de enero del próximo año tal como lo definió la comisión calificadora este martes arrancaron las comparecencias orales para los 21 postulantes a la corte constitucional cada candidato se presenta ante la comisión y como ustedes han visto contestan algunas preguntas que los comisionados tengamos para comprobar las aptitudes que tiene el postulante hoy se presentaron seis candidatos cada uno tuvo un tiempo de 30 minutos para responder múltiples preguntas por parte de los integrantes de la comisión calificadora rigurosa exigente severa por lo tanto habrá que esperar las otras intervenciones también para que haga la valoración debida los señores seleccionadores el consejo de participación a ver quiénes podemos ir a la corte constitucional han sido algunas preguntas obviamente he defendido mi posición que bueno la mantengo y me ha ido yo creo que bien ha sido un proceso interesante como digo creo que ha sido también un proceso público creo que la gente nos puede juzgar también estas comparecencias orales se extenderán hasta el viernes recordemos que este lunes los 21 postulantes ya rindieron la prueba escrita que consta de 20 puntos la comparecencia oral 30 y los méritos 50 puntos y esas evaluaciones las deberíamos tener hasta el próximo martes 18 eso es lo que nosotros aspiramos hasta el próximo martes 18 ya tener ya esas notas y poder así notificarles a los candidatos para que inicie ya la siguiente fase que es la de los eventuales pedidos de revisión de esas calificaciones y también luego la impugnación ciudadana un proceso que podría tomar hasta finales de enero para conocer quienes integrarán la nueva corte constitucional en Quito informó Adriana Rojas pero no se lo ha hecho tiempo de contarles que la Procudoía y la Asamblea Nacional firmaron un convenio en el marco de la cooperación interinstitucional al que busca impulsar los mecanismos que dentro del ámbito de sus competencias puedan contribuir a la lucha contra la corrupción en el sector público la firma de este tipo de documentos se ampara en el artículo 226 de la constitución este determina que las funciones del estado tienen el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines Lo que fundamentalmente pretende este acuerdo es que nuestras dos instituciones fortalezcan sus vínculos y a través de ello logren también fortalecer la institucionalidad del estado que me parece es uno de los cometidos más importantes en los momentos actuales Y la tarde de este martes se presentaron varias denuncias en contra de jueces y fiscales que habían impulsado procesos judiciales a personas que afirman ser víctimas del 30S durante esta diligencia se habrían integrado nuevos casos indicios de pruebas nuevas y la versión de un testigo protegido Varias personas que afirman ser víctimas del aparato estatal durante la administración del gobierno anterior por el caso denominado 30S acudieron ante la Fiscalía General del Estado acompañados de la vocal del Consejo de la Judicatura Sobeid Aragundi Hoy traemos más documentación hoy traemos denuncias que las víctimas del 30S han firmado con su puño y letra Según Aragundi en la documentación anterior presentada el 23 de octubre pasado se encuentran 200 nombres de jueces y 42 nombres de fiscales En esta oportunidad se adjunta las denuncias de dos víctimas del caso 30S Fidel Araujo uno de los denunciantes manifestó que está en manos de la Fiscalía llevar adelante estos procesos dentro de esta causa afirmó también se presentará un testigo protegido La injerencia del gobierno sobre el Poder Judicial para encontrar en mi caso sentenciarme ilegalmente e inconstitucionalmente Víctor Huberazo quien fue vinculado al 30S por los hechos registrados en Ecuador TV acudió esta misma tarde a la Fiscalía para interponer una denuncia a título personal contra 7 fiscales por fraude procesal y 47 jueces por prevaricato Según afirmaron lo que se busca con estas acciones es que las autoridades destituyan a quienes mal utilizaron la justicia según Máximo Rivera quien es otro de los denunciantes este miércoles presentarán ante el Consejo de la Judicatura el pedido para la suspensión de jueces y fiscales informó Javier Rosero Un proyecto regional para abastecer de agua potable a cuatro parroquias rurales de Quito podría ser un moradores del Valle de Tandayapa afectar el ecosistema de este bosque la iniciativa según el MAPS sería la única que podría solucionar la falta de líquido vital a más de 10 mil personas miremos llegamos hasta el MAPS para conocer su respuesta respecto del proyecto sistema de agua potable Tandayapa el mismo busca captar 62.17 litros de agua por segundo para abastecer de líquido vital a cuatro parroquias rurales de Quito en Quito lo que más escasea es agua el recurso agua entonces vemos que este es el único proyecto que puede satisfacer a ese sector según los moradores de Tandayapa al quitar esta cantidad de agua del río este se quedaría reducido significativamente ocasionando un daño al ecosistema la MAPS argumenta que esto no sería real 35 mil caudal máximo el caudal mínimo 5 mil y de eso se pretende solo extraer la cantidad de 62 litros por segundo los datos de Burbano corresponden a un estudio hidrológico del INAMI de llegarse a concretar dice beneficiaría más de 10 mil personas a pesar de ello no todos están convencidos el río Tandayapa no es solución para la escasez de agua que tenemos tiene poco caudal o sea no tiene el caudal que realmente necesitamos cuatro parroquias según la autoridad de Nanegalito mismo que lleva viviendo toda su vida en este lugar el río Tandayapa podría solucionar el problema solo de las cabeceras parroquiales sin embargo hace eco de lo denunciado por la comunidad del valle de Tandayapa el caudal de agua no secaría el río Tandayapa de su parte Inti Arcos quien es vicepresidente de esta misma zona y coordinador general de la mancomunidad del Chocó Andino afirma que los presidentes de los GAT parroquiales nunca le han dicho no al Tandayapa lo único que le hemos dicho alemás es el Tandayapa y el análisis integral de lo que está pasando con las otras fuentes para poder contrastar no solamente en términos económicos en términos ambientales en términos sociales para ver si es que es viable o no es viable gastarse tanta plata en el río Tandayapa y en realidad ¿cuál sería el valor que se invertiría para esta obra? tiene un costo alrededor de 15 millones de dólares ¿sono el esquí? no, el estudio cuesta 600 mil dólares y la construcción 15 millones de dólares los costos cubrirían las dos captaciones línea de conducción planta de tratamiento 40 kilómetros de tubería para la distribución y los tanques de almacenamiento lo único que nos han mostrado y esto ya lo digo como mancomunidad es el proyecto Tandayapa nunca nos han dado un dato de las fuentes de Nanegalito que está sucediendo con las fuentes de Gualea en junio de 2018 la Secretaría de Ambiente cobijada bajo la ordenanza 137 que establece como área de importancia ecológica y cultural a las parroquias de Nono, Calacalí, Nanegal, Nanegalito, Gualea y Pacto instale maps para que genere una reunión de socialización y se analicen estrategias alternativas adecuadas al sector y su vocación en esos términos la Secretaría de Ambiente como punto focal de la ordenanza tiene que velar para que las instituciones municipales cumplan con ese enfoque el proyecto en el río Tandayapa actualmente se encuentra suspendido entre los factores para aquello está la negativa de los habitantes de esta zona que al ser parte del Chocó Andino fue considerada por la UNESCO como reserva de la biosfera tal vez adelantándose a este nombramiento en 2010 el exdirector del zoológico de Guayabamba y especialista en ornitología Juan Manuel Carrión consideró que este valle sería la auténtica joya de la corona del patrimonio natural de Quito factor que ha incidido a que su gente lo proteja informó Javier Rosero momento de ir a una pausa comercial pero ya retornamos con noticias internacionales en Francia continúan las protestas estudiantiles a pesar de las medidas económicas anunciadas por el Ejecutivo y también la primera ministra británica Teresa May enfrentará una moción de censura esto y más al retornar en la primera entrega del noticiero en Comercio TV en la señal de Televisentro 744 temperatura en la ciudad de Quito en el distrito metropolitano 9 grados centígrados ¡Gracias! 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 Y por 25 años consecutivos la organización Olimpiadas Especiales realiza un agasajo a más de mil niños de la capital a propósito de la Navidad los pequeños disfrutaron de una mañana llena de música y también de diversión fueron 1.300 niños de cerca de 20 colegios especializados en atención de pequeños y jóvenes con discapacidad intelectual quienes participaron del agasajo nevideño realizado por la organización Olimpiadas Especiales nuestra esencia es el deporte para personas con discapacidad siempre tratamos de darles una mejor calidad de vida a través del deporte pero hay muchos otros momentos y muchas otras actividades que podemos hacerles donde ellos también pueden tener un momento especial El parque de diversiones ubicado en el sector del teleférico fue el escenario donde con música y acompañados por los estudiantes de educación física de la Universidad Central niños y jóvenes disfrutaron de una mañana llena de color música y cariño Esperamos que sea del agrado a los niños hacerles sentir bien que pasen un día agradable para ellas Varias profesoras mencionaron que educar a pequeños con discapacidad intelectual ha transformado su vida Valorar todo lo que tenemos y saber hasta donde nosotros con la profesión podemos sacar adelante a estos niños si se puede por supuesto que se puede La organización Olimpiadas Especiales realiza este evento hace 25 años Sus representantes esperan contar cada año con los recursos necesarios para lograr una sonrisa en cada niño y joven con discapacidad intelectual de la ciudad Informó Sofía Vintimilla ¡Gracias! 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 ¡Gracias!